Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestra cocina guatemalteca. Ya estamos aquí nuevamente traiéndoles una receta nueva y muy deliciosa. Esperamos que todos se encuentren bien el día de hoy. Saludos para todos nuestros seguidores. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Y hoy aquí estamos ya traiendo una nueva receta. Y Cori nos dice de qué se trata. Sí, gracias por acompañarnos. Otro video más. El día de hoy vamos a estar haciendo unas tortas de milanesa de res. Estos son los ingredientes que vamos a estar ocupando. Entonces tenemos nuestra pampa torta. Tenemos la milanesa de res. Y así puede pedirlo en la canicería que normalmente va. Vamos a ocupar dos huevos. Una taza de leche. Y luego estos son los ingredientes que vamos a estar poniendo adentro de la torta. Eso, claro, va a ser a su gusto. Le puede agregar más cosas al gusto de usted. Esto tenemos aguacate, tomate, cebolla, lechuga. Y vamos a estar usando a este clase de queso. Y luego también le vamos a poner un poquito de jalapeño en vinagre. Y tenemos las milanesa de pan. Este, vamos a estar poniéndole frijoles. Y vamos a estar sazonando la carne con bosomel de pollo. Y van a ver qué delicioso nos va a quedar estas tortas de milanesa de res. Sí, son a nuestro estilo. Esperamos que les guste nuestra receta. Y Paula hoy no nos está acompañando. Pero ya estará en el próximo video. Y miren, ya aquí estoy partiendo ya la cebolla para hacer esos frijolitos deliciosos. Y como ustedes ya saben, agregándole su cebollita. Los frijoles nos quedan bien sabrosos. Y esta vez no los vamos a estar haciendo licuados. Nada más los vamos a freír enteros. Y ahí les damos una su apachurradita, machucadita. Yo no sé cómo le dirá a usted. Pero yo así le voy a decir. Y miren, así echándole suficiente cebolla. Esos frijoles nos van a quedar deliciosos. Ok, ahorita vamos a cocinar nuestros frijoles. Bueno, estos ya están cocinados. Pero vamos a prepararlos para que queden más deliciosos. Entonces, ahorita ya tenemos el sartén calentándose. Y vamos a agregarle aceite. Y luego vamos a agregarle la cebolla que picó esta vicky. Y entre más cebolla, más delicioso nos quedan nuestros frijoles. Porque la cebolla es lo que le da ese rico sabor. Entonces, vamos a esperar a que se dole un poquito más la cebolla. Y luego le vamos a agregar los frijoles. Y ahorita van a ver cómo nos van a quedar. Bueno, miren cómo nos está quedando nuestra cebolla. Le agregué un poquito más de aceite. Y ahorita vamos a agregarle los frijoles. Es por qué no queremos que se nos vaya a quemar. Y tranquila. Eso ya huele bien. Esas cebollitas, lo que le da su buen sabor. Y vamos a ver cómo nos van a quedar nuestras tortas. Y luego vamos a aplastar o apachurrar nuestros frijoles. No queremos que nos queden, entonces, licuados. O sea, por eso nomás les vamos a pasar un poquito para apachurrarlos. Y no apachurrarlos. Y eso ya huele bien rico la cebolla. Bueno, miren cómo nos quedaron nuestros frijoles. Ah, ya los apachurramos. Y ya están listos. Pues ya están cocinados. Nomás les queríamos agregar ese sabor adicional de la cebolita. Para que queden más deliciosos. Y usted le va tanteando más o menos. Y ya es tiempo de apagarlo. Y de nosotros ya está. Porque no queremos que nos queden muy secos. Un poquito aguaditos. Y ya están listos para nuestra torta. Y miren, aquí ya estamos partiendo nuestro tomate. Y todo lo que vamos a estar utilizando para nuestras tortas deliciosas de milanesa. Miren, ahí ya está el queso partido. Y esta es la clase de queso que utilizamos. Ya por si preguntan, pues ya allí vieron bien. Y así lo partimos para ponerlo, agregárselo al sándwich. Y nuestro tomate y nuestra cebolla. Miren, ahí ya está. Partidito. Ahora nada más la lechuga. Y así como les decimos siempre paso a paso. Para que no quede duda cómo se preparan esos sándwiches deliciosos. Y esperamos que les guste nuestra receta. No es por nada, pero quedan sabrosos. Y la lechuga primero la estoy partiendo y luego la voy a lavar. Pero ya todo lo demás como siempre bien lavadito. Ya saben, hay que lavar uno de las cosas. Pues porque si no, no nos las queremos comer sin lavar. Y así como les decimos paso a paso. Y ya verán cómo queda eso delicioso. Miren, y aquí vamos a estar ya preparando al huevo para empezar a empanizar nuestras milanesas. Nosotros les vamos a enseñar cómo nosotros lo preparamos. Y ya eso va siendo al gusto de cada uno, miren. Entonces nada le damos una su batidita. Ya si usted quiere usar solo la clara del huevo. No la yema. Ya eso es a preferencia de cada uno. Pero nosotros así lo vamos a estar haciendo. Miren, y ahí le agregué ya la taza de leche. Y lo que le voy a estar agregando va a ser una cuchara sopera de nuestro sazonador. Miren, ahora no estamos usando el consomé de guatemalteco. El que normalmente usamos. Ahora es el otro. Entonces, y ahora le vamos a dar otra su... Su meñadita o revolvidita, como usted le llame. Bueno, y entonces, como les dije, le vamos a dar una su... Revolvidita, batedita, como usted le llame. Pero lo estaba haciendo con un tenedor y no me está quedando bien. Y así. Y miren, ya eso está listo. Y ya si usted quiere prepararlo diferente, nada más con sal o con la clara del huevo. Y eso ya es al gusto de cada uno. Y aquí tenemos nuestras milanesas. Miren, como se ve eso. Bien bueno. Entonces, yo lo voy a estar agregando ahí. Y no le vamos a poner sal a la carne. Porque el consomé tiene sal. Entonces, si no, pues ya saben que nos va a salir salado. Y como saben, nadie se lo va a querer comer. Entonces, ahí enseñándoles paso a paso. Para que... Y aquí ya tenemos calentando el sartén. Y le vamos a agregar el aceite en un ratito, ¿verdad? Sí, ya se lo voy a agregar de una vez. Para que se caliente. Porque ya esas milanesas ya están listas para que las empanicemos. Y ya echarlas a cocinar. Y aceite no tiene que ser tanto. Es poco también. Y ahorita les decimos en cuánto tiempo se cocina. Bueno, y ya como les digo, miren, ya está listas ahí las milanesas. Ahora voy a estar agregando aquí a un plato la miga de pan. Y así van viendo paso a paso cómo se va a preparar. Y así las sacamos, sí, para que lleven suficiente miga de pan. Y eso va a quedar muy bueno. Pero así lo... Le damos una buena aplastadita. O lo apachurramos, como usted le llame, para que le hagas el suficiente miga. Y eso se cocina bien rápido. Ahorita les decimos en cuánto tiempo se cocina. Y nos vamos a ir dando vuelta para que se vayan cocinando bien de cada lado. Y miren cómo va quedando ya esto. Se ve muy sabroso. Están sabrosas. Y le vamos a agregar un poquito más de aceite, pues porque ya... Y el aceite se va consumiendo. Y miren cómo van quedando ya nuestros milamientos. Y el aceite se va a quedar bien sabroso. Bueno, ahorita vamos a agregar otros pedazos más. Nosotros ya los sacamos. Se tardaron, aunque tomó 8 minutos, más o menos. Para que se cocinaran bien. No se lleva mucho tiempo, porque la carne está bien desgadita. Se cocina más fácil. Bueno, y ya casi nuestras tortas van a estar listas, eh. Aquí voy a estar calentando el pan. Miren, nada más lo partimos así a la mitad. Y lo que le vamos a agregar un poquito es mayonesa y lo calentamos. Y ya para que vean paso a paso y ya verán cómo quedan esas tortas deliciosas. Ahí ya está. Ya ahorita les enseñamos cómo va quedando. Y miren cómo va quedando ya nuestro pan para las tortas. Ya están listas. Así tienen que quedar. Se ven muy deliciosas. Ya se antojan. Ahorita les enseñamos. Ahorita vamos a empezar a preparar nuestra torta. Solo vamos a poner frijol y se pone al gusto. Y lo que nos gusta es ponerle un pedazo, pues el queso. Y luego postearle un ratito, más porque se derrita un poquito el queso. Y luego ya le empezamos a agregar lo demás para las tortas. Bueno, aquí ya está el queso derritido. Pero claro, usted le puede ser a su preferencia. Este de aquí no lo reeditimos, pero el de acá sí. Entonces vamos a poner nuestra manesa. Y vamos a poner nuestra cebolla. Y el tomate. Y también vamos a poner nuestra lechuga. Y eso ya está. Al gusto de uno, la cantidad que le quiere estar agregando. Sí, ya es al gusto de cada uno, como uno lo quiera preparar. Este, ya vieron uno con queso no derretido y otro sí. Y ya como a uno le gusta y si a usted no le gusta agregarle algo, pues hay que quitarle lo que a uno no le gusta. Vamos a ponerle unos pedazos de jalapeño. Jalapeño. Sí, porque los angoches con jalapeño. Esas tortas, también deliciosas. Y esta también es otra manera que lo podemos preparar. En un platito así servido. Vamos a cortarlo. Eso se ve delicioso, ya se antoja. Miren, ¿no se les antoja una torta de milanesa? A mí sí, yo ya me la quiero comer. Bueno, hay que probarla. Sí, no es por nada, pero esas tortas nos quedaron deliciosas. Y entonces ya vieron aquí el platito servido así, ya si usted quiere su aderezo, ya de su preferencia. Y eso que vamos a hacer. Ok, entonces ahorita ya vamos a probar nuestras tortas. Eso es la mejor parte. Sí. Se ve bien, bien sabroso. Muy delicioso nos quedó. Delicioso. A mí que me gusta el chile, con esos jalapeños quedó bien bueno. Así si usted come chile, echarle mucho chile. Sí. So, le queremos decir muchas gracias por acompañarnos a otra receta más. Espero que, esperamos que les guste. Y podamos traerle más recetas. Si tienen más recomendaciones o alguna receta que quieran que compartimos, no nos los dejen en los comentarios. Nosotros, nosotros sí lo leemos y les agradecemos todo su apoyo que nos están dando a nuestro canal. Sí, no se olviden de darnos su like, suscribirse también. Y muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande a todos nuestros seguidores. Y esta receta ha sido pedida por nuestros seguidores también, ¿verdad? Sí. Entonces sí leemos sus comentarios y lo que nos piden. Y ya vendremos muy pronto con nuevas recetas. Y gracias a todos los nuevos suscriptores también y a todos los que nos siguen. Sí. Hasta el próximo video. Adiós.